Bueno, todo por un like. ¿Por qué te digo esto? Hay una youtuber que se llama Agustina que contó que el padrastro se había insinuado y ella, en vez de tomárselo con las ideas que requiere el tema, filmó a su mamá y a su padrastro discutiendo. Mirá. A ver. Mirá, me gustó. Yo no tengo una vida normal y que mi padrastro se me insinuó y me quiso levantar. Bueno, ¿quiere esperar a mi mamá? ¿Fascada? ¿Qué carajo es? Cérrame la puerta. Cérrame la puerta, por favor. Que lo haga una semana a dos semanas. El tesoro de mi vida, te confié. Te confié. El tesoro y el amor de mi vida, que son mis hijos. Lo único que tengo. ¿Eh? Y mi hermana, lo único que tengo. Tendrías que estar agradecida. ¡Ah, no! Que no vio que a ningún lado, hasta con un pelo duro. ¿Qué le dicen que mi hermana? ¿Con qué costo? ¿Con qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Que se tiene que escuchar el tercer cuarto día de haber llegado en la tope de Eiffel. ¿Qué le digas? ¿Qué le dijiste? Me voy a sacar una foto con mi celular para ver si me pasa. Sí, me está pasando. Me está pasando. ¿Qué se te pasa? Boludo, yo sabés lo que sufrimos, lo que te escuchabas vos, a la persona que quería yo como un hermano, ¿eh? Vos eras mi familia para mí, me traicionaste, me traicionaste la confianza. Bueno, bueno. No, no. Bueno. Gracias por ver el video.